qué tal señorito constas hola cómo están pues todo bien hasta el día de hoy salimos muy temprano frank porque porque es un día muy especial para todas las mamis el día 10 de mayo y por eso nos hicieron unos ricos tamales mira falta la cuchara no faltó la coca la verdad muchísimas gracias a las personas que hicieron esta comida salió bien rica qué bonito aquí están otras señoritos saludos mi gente hermosa madrecita que diga una primazo de dónde eres pero qué parte de guerrero conozco ahí no me digas un saludo para la gente ya santa maría california santa maría california eso le mandamos un saludo especial para todas las madres citas va a ser bonito recuerde que hay muchos hijos que se encuentran acá ni siquiera le he hecho una llamadita hola mi gente combatan este vídeo y darle like para seguir haciendo más contenido gracias